Soy Armando Espinosa, periodista exiliado nicaragüense aquí en Costa Rica y estamos llevando a efecto acá el programa Nica Noticias CR a través de Radio Costa Rica. Hoy para Radio Costa Rica Zapote, es mi lugar de trabajo y aquí ando a bordo, pues siempre el bus a esta hora. El primer día yo tuve que dormir en el parque, pues porque no tenía dónde, en el parque central de San José, no tenía dónde ir. Otra de las cosas que no he logrado superar es la muerte de mi papá. Mi papá murió estando vivo acá, pues yo no pude ir. Sí, al inicio definitivamente las puertas se estaban cerrando, porque aquí en Costa Rica te piden una serie de requisitos, te piden un carnet de la IPC, te piden un carnet de colegiación, te piden una carta de recomendaciones, te piden, digamos, un ingreso que tengas para poder, en este caso, garantizar lo que vas a pagar en el espacio. Es decir, todo eso, no creas, te bloquea y yo en determinado momento dije, bueno, ni modo, voy a lo que me salga. Pues es verdad, pero como a veces, es decir, cuando nosotros somos creyentes en Dios y tenemos fe, yo me aferré a eso y Dios nos abrió puertas en esta emisora, pues como es Radio Costa Rica. La gente tiene sed y necesidad de querer saber qué es lo que está pasando, tanto allá a la gente que está aquí y los de aquí a la gente que está en Nicaragua. La censura está a la orden del día que en Nicaragua no pueden los medios de comunicación hacerlo y aquí nosotros tenemos la libertad explícita de querer, digamos, hablar de lo que realmente la gente necesita que escuchar. Buenas tardes, tengan muy buenas tardes todos y cada uno de ustedes. Ya estamos en la edición número 17 de este día, sábado 3 de agosto del año 2019, en tu programa Nicaragua Noticias CR, recordándoles a todos ustedes que nos pueden ver a través de las diferentes plataformas como es YouTube Live.